Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor que nos llenó el pensamiento fue en el pasado y aún sigue dentro del corazón te amé con toda mi alma te di todo mi cariño y me dejaste un día tan solito con mi dolor loco perdido será que tú no pudiste entender que el amor no vive con la mentira diste adiós y te llevaste toda mi vida un día tú me dijiste soy tuya, tómalo todo te hice reina en mi pecho porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno no sé si fue bueno o fue mal así haberte querido solo sé que contigo fue que conocí el amor no sé si fue bueno o fue mal así haberte querido solo sé que contigo fue que conocí el amor y ahora solo me dejó ay Dios sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo. Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno. No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido. Solo sé que contigo fue, que conocí el amor. No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido. Solo sé que contigo fue, que conocí el amor. No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido. No sé si fue mal, así haberte querido.